Ya sabéis que en principio tiene que haber como dos pautas o dos normas para que le premiemos a alguien el año que tiene que ser pues que le conozcamos de alguna manera y luego que tenga una vinculación importante con San Fermín. En este caso, bueno, a John ya le conozco yo desde hace cuatro años que me lo presentaron. Coincide que además es el 50 aniversario de la muerte de su abuelo, Ernest, que es bueno, pues la persona que más ha popularizado a nivel internacional la fiesta. Y bueno, sin más, se nota enseguida cuando alguien lleva la fiesta en la sangre. Y John, yo creo, ya solo por descendencia y por él mismo, bueno, pues creo que era un candidato perfecto para este año. Homenajearle a él por, bueno, por seguir un poco la tradición que tuvo su padre de venir aquí habitualmente. Espero que repita con asiduidad y luego pues hacer un homenaje realmente a todos los reis que en el fondo, bueno, su abuelo pues logró, ¿no? El que muchos de vosotros igual conociese también la fiesta. Y bueno, hacemos otra vez entrega, entonces somos unos pesados, entregamos 20 veces de un plato. ¡A John! ¡A John! ¡A John! ¡Gracias, John! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!